hola gente hermosa como están estamos aquí a punto al escenario en una presentación privada en sartes de chorrillos y luego pasamos a hacia por la noche que vamos a estar en otra presentación hola hola marquita saluda estamos en vivo hola en nuestra seguridad estrell amigo para julio lucio jonathan para la bomboncita richard braulio o para eduardo fuentes con mucho cariño para jonathan barrientos jonathan gerén para el isi para mí vanito a los arturos arturo armando frene y anna y katerin y hoy toca ya Pamelita, hola, ¿cómo estás? Para Mijaíl Barrios, ¡ay, estrella! Para Fer Córdoba, Víctor Alex, para Gerson, Cintia Melissa Cervantes, Ricardo Tardenas, Henry Martín Pasache, Estrella se va porque saca esa mora de hambre. Mira, parece que esos perritos desesperados por comida. ¡Hola! Tres ahí, ¿eh? Ahí les traigo cubiertos. ¡Gracias! ¿Ya puedes mamita? ¡Hola, vida, saluda! Ahí están los cubiertos, ¿eh? Ahí están los cubiertos. Ya, gracias, lo máximo. No, yo sí les traigo. Estrella, ¿qué vas a comer? No, a mí guárdame ahí, déjame la bolsa. Yo les traigo así, sus comidas, todo. ¿Ya no quieres? Gracias, don Miguel. Guárdalo porque de aquí lo voy a comer terminando la presentación. Para la gente de Trujillo, con mucho cariño. Para Eric. Para Nilton Chiroque. ¡Un pre-jove! Chicos, ¿qué tal? ¿Les gusta mi nuevo look? Guárdalo eso para que coman después. ¡Un pre-jove! Para la gente de Pacaipán, para la familia Chukiwanka. ¿Cómo se siente? 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 Para... Para... Para Callos a... Jami. Sí, de aquí nos vemos en Asia. Gente de puro sentimiento de que más tarde con todos ustedes en Asia. Ahorita sí vamos a cumplir una presentación en Chorrillos. Y más tarde estaremos en Asia. ¿Por qué? Voy a... Voy a almorzar. Muy bien. La gente de Lima. Para Johnny y su esposa Fátima. Mucho cariño. Chicos, no se olviden de visitar mi página de ventas online. Este... Moda Chic. Kion. Leslie. Aguila. Ahí encontrarán de todo. He sacado mi línea de ropa. Ahora voy a publicar las... Las boleras que ya salieron. Temporada de invierno. Chicos, si van a comer, coman rápido. Porque ya van a pasar. Así que... Están invitadísimos. Invitadísimos. A visitar la página. Y... Poder hacer sus pedidos vía inbox. Moda Chic. Yón. Lendí Aguila. Es mi página. Hola. ¿Qué zapatos? ¿Qué zapatos? ¿Los dorados? Porque no vamos a tener una mierda. Sí, ya los dorados. ¿Los dorados? Sí, dorados. O para la jefe de Tacna. Con mucho cariño. Gracias por asistir a Tacna. Repito. No se olviden de visitar mi página de ventas online. Moda Chic. Les diga. Ahí le he sacado mi línea de ropa. También. Y... En los próximos días estaré publicando fotitos de las unas boleras. Temporada invierno. Así que darle like. Y... Compartir la página. Moda Chic. Guión Lesbian. Espera. Me voy a bajar. Ok. No, chicos. No te estoy comiendo. Se ve. Ya. Este... Apuren, apuren. Oye, avancen. Sí, por favor. Por favor. Apuren, 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 apuren. Sí. César. Abre. Abre. ¿De qué parte me escriben? ¿De qué parte de...? ¿De qué parte de...? Me escriben acá hace mucho frío en Lima. En Sorrillas hace mucho frío. Por eso que estoy bien abrigado. ¿De qué parte de acá? Sí. ¿De qué parte de acá? 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 Sí. 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 Ahí va a bajar ahorita y quito. ¿Dónde finalizó? No sé.